...hace la presentación de la letra C y la letra H, que significa Centro Poblado de Huacani. La letra P también. Un agradecimiento al regidor Máximo por su participación en esta actividad. Muchas gracias entonces, ahí están los integrantes del conjunto de Tarqueada del Centro Poblado de Huacani. La letra C y la letra H, que significa Centro Poblado de Huacani. La letra C y la letra H, que significa Centro Poblado de Huacani. Estamos en la presidencia de la C y la letra H. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!